ya hemos inaugurado nuestros cines luxe de la marca cinesa son siete salas más de 800 butacas las butacas tan comas y bueno la primera novedad que nos encontramos es la forma de adquirir las entradas obviamente podemos adquirirlas de forma tradicional dentro de la que es la entrada del cine o si no tenemos estas pantallas a la entrada es muy fácil no sólo podemos comprar las entradas sino que también podemos comprar la comida es decir podemos hacer todo el pedido aquí y en este caso recogerlo dentro del cine también tienes la forma de compra online a través de la página web de cinesa y es verdad que antes de la inauguración en lo que diríamos la pre inauguración la mayoría de las entradas se han vendido o bien online o bien a través de esos terminales es decir la gente joven de alguna manera tiene otras formas ya de consumir cinesa apuesta por este tipo de concepto el concepto luxe solamente hay 11 a nivel nacional nos los encontramos en las ciudades como madrid barcelona valencia pero a nivel en el norte del estado garbera en este caso san sebastián es la única que cuenta con este con este concepto a lo mejor puede ser que cuando entres en la entrada te parezca como un cine habitual lo normal no pero la diferencia está un poco en el concepto de lo que hoy es el oscar bar no el oscar bar además de tener oferta diferenciada en palomitas bueno pues tienes también comida caliente como nachos el hot dog bueno tienes también menús para los más peques no ya adaptados pero además tienes algo que es yo creo que es una novedad que es el freestyle coca-cola no que es la posibilidad de hacer combinaciones más de 100 combinaciones diferentes para tu bebida es muy sencillo se ha tratado es una de las máquinas que está allí colocada eliges si quieres coca-cola fanta limón eliges el sabor con lima con mairilla y a partir de ahí bueno pues ya puedes ir con todo tu kit y puedes hacer ya la subida bien sea a través de las escaleras mecánicas o si tienes ganas de hacer un poquito de deporte por las escaleras peatonales para acceder a las siete salas no las salas de cine están preparadas para poder hacer presentaciones de alguna manera ya sea porque empresas asociaciones quieran presentar algo entonces dan la oportunidad no sólo de poder utilizar las salas sino también acompañarlo de un pequeño lunch en este espacio no aquí vemos una zona de barra y también aquí una zona de estancia donde la gente podría interactuar y podría estar habíamos cogido la comida lo que hayamos elegido la bebida del Oscar Bar lo subimos aquí de nuestras mesas muy cómodas y a partir de aquí dándole estos botones vamos a bueno pues acomodarnos en el cine como si estuvieramos casi en nuestra casa nos acomodamos y bueno ya veis desde esta posición vamos a ver la película que la que hayamos elegido y como decíamos el sonido es espectacular el sonido es tecnología 7.1 es decir que se traduce en que te envuelve en la sala porque sale por todas las por todos los laterales por el frente y por la parte trasera y luego pues el nivel de imagen que podemos ver aquí no una pantalla gigante ya sabéis que a garbera viene todo tipo de público hay mucha diversidad evidentemente en los cines tenemos espacio para las personas que tienen discapacidad aquí tenemos esos espacios de donde van a poder ver la película tranquilamente como decíamos todo se proyecta por láser que ya también a nivel de cines es algo habitual y bueno pues ahora sólo nos queda disfrutar de la película